Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera felicitar y dar las gracias a las entidades de la Zona Sur Federadas en Autismo Madrid por su labor y el trabajo tan extraordinario y también realizado en la organización de estas ya cuartas jornadas de Autismo en Madrid-Sur. Como padre de persona con autismo, quiero manifestar que quién mejor que estos tres ponentes que son padres nos pueden contar la situación actual en los centros educativos de sus hijos, las dificultades que tienen y las carencias y también sus retos y aspiraciones. El movimiento asociativo de los padres, junto con la labor de los extraordinarios profesionales que trabajan en los distintos centros, no cabe duda que tiene mucho que ver en la situación actual del mundo de la discapacidad, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es la que conocemos, y también en el autismo en particular. Y sobre todo los logros que hemos conseguido desde ya hace algunas instituciones. Llevamos trabajando 30 años por mejorar la calidad de vida de nuestros chavales y darle una mayor autonomía. No cabe duda también que el contar con el apoyo de los profesionales, algunos ajenos al mundo de la discapacidad, que esta mañana hemos tenido la suerte de tenerlos como ponentes, el apoyo incondicional, permanente y extraordinario de los representantes de los distintos grupos políticos, tanto a nivel autonómico como local, siempre abiertos a cualquier visita, a cualquier aspiración que tenemos, a escucharnos y a ayudarnos. Quiero resaltar que la verdad es que siempre recibimos un apoyo muy bueno de los políticos, sobre todo los representantes de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Comunidad de Madrid, de la que hoy nos honra la presencia de Carmen Toledano, de Alberto Reyero y de Joaquín Gómez. Muchísimas gracias por la parte que a mí me toca. Y Borja, que acaba de llegar, porque como es el que cierra, pues Borja Fanjul, buenos días, bienvenido y, como sabes, siempre agradecidos a ti. Y, pues poco más, también agradecer, evidentemente, la presencia de todo lo que habéis asistido a estas jornadas, hablando en términos terapéuticos, para nosotros representa un gran refuerzo y nos ayuda, y, si cabe, a que trabajemos cada día con mayor entusiasmo e ilusión. Y, sin más, ya no me enrollo más, porque si no me vais a silbar. Tenemos solamente, según reza en el guión, 20 minutos, con lo cual… Menos. Menos. Cinco minutos, entonces, para cada uno. Vale, Cristian. En primer lugar, van a hablar el título de esta ponencia. Bueno, está Anabel, está Marina y está Pepe. Vale. Bueno, pues es voz de las entidades de la zona sur de Madrid en el ámbito educativo. Bueno, en primer lugar, no hablar José Maleno, es tu apellido de representante, era un juez. Yo, en el último lugar. En el último lugar. Bueno, primero a Anabel. Bueno, vale, pues entonces nos habla Anabel, que es presidenta de Afania. Soy vicepresidenta. Soy vicepresidenta o representante de Afania. Es que no estaba preparado esto, yo no era el que iba a presentar. A mí también. A mí también me ha pasado. Pero bueno, de cualquier manera, tienes la palabra y procura cinco minutos. Yo soy la que más voy a hablar, porque me lo han dicho ellos, pero no pasa nada. A ver, nada, yo soy de Afania, soy la vicepresidente. Afania surgió en la zona sur en el 2008, porque a raíz de varias familias que teníamos hijos diagnosticados del trastorno respecto del autismo, nos vimos con la necesidad de agruparnos para buscar soluciones a los problemas que nos encontrábamos. En nuestros comienzos, pues éramos pocas familias, pero luego ya en la actualidad hemos ido creciendo y al principio éramos familias de varios municipios, como de Leganés, Getafe, y luego hemos ampliado a otros municipios más cercanos, como Valdemoro, Pinto. Y luego ya decidimos crecer más, formar parte de la federación y a colaborar con las otras asociaciones que están aquí hoy. Yo voy a hablar de las necesidades y los retos con los que nos encontramos en las asociaciones. La problemática con la que nos encontrábamos al principio era de distinto tipo, de distinta índole, de tema educativo, sanitario, social, y concretamente el tema que nos ocupa hoy, en la jornada de hoy, en el ámbito educativo teníamos diversas necesidades. Aunque sí es verdad que no podemos olvidar que ha habido pequeños pasos hacia adelante, hay algunas que todavía están presentes. Y las principales preocupaciones, necesidades y retos con los que nos encontramos son los que os voy a mencionar ahora. Uno de ellos es la escasez de aulas TGDs, en los centros ordinarios de escolarización preferente para alumnado con TEA. En las etapas de primaria y en las de secundaria, teniendo en cuenta que el número de personas con autismo cada vez es mayor, se estima que hay una persona diagnosticada cada 150 nacimientos, es una necesidad la de aumentar el número de este tipo de aulas. Al igual que consideramos que también es importante alcanzar una mayor tasa de alumnos que permanecen en el sistema educativo una vez superada la educación primaria. Otro tema también es la rotación de los profesionales, pues cada año en los centros educativos de nuestros hijos nos encontramos con nuevo personal que apenas les conocen. Y una vez que esta fase de conocimiento y de adaptación ya se supera, lo que puede llevar incluso a veces cinco meses, ya que todos es conocido la dificultad de aceptar novedades en las personas con autismo, de nuevo estos profesionales cambian de centro, con las dificultades que esta situación añade al aprendizaje y al desarrollo de nuestros hijos, y al buen funcionamiento también del propio profesional. Otro también es la formación del profesorado, que era y es otro de los aspectos que consideramos importante mejorar. Este punto también se relaciona con la anterior, con la rotación del personal, pues que cada vez que un profesional educativo capia de centro debe formarse en el nuevo contexto y necesidades con el que se encuentra. Otro es la ratio en las aulas de los alumnos con necesidades educativas especiales. Cada vez es mayor, por lo que la calidad y la atención hacia estos alumnos disminuye. Actualmente nos encontramos con aulas TGD que superan el máximo establecido. También la falta de recursos, tanto materiales como personales. Y también hablar que más bien en una reunión que tuvimos dijimos que más que falta de recursos, es la mala utilización y aprovechamiento de los que ya existen. También, hablando del tema del equipo específico, pensamos que hay una escasez de personal en el equipo específico de alteraciones graves del desarrollo. Por todos es conocido que los profesionales que conforman este equipo no pueden llevar a cabo la multitud de funciones que tienen que desempeñar, ya que el personal que lo forma no es suficiente para atender a toda la demanda que existe en la actualidad. En aquellos años iniciales de la asociación, considerábamos que las visitas a los centros educativos por parte del equipo eran insuficientes, pero pensamos que en la actualidad estas visitas y el seguimiento que tienen que hacer en los centros también siguen siendo escasas. Respecto al tema de la inclusión educativa, recalcar que, como bien se ha mencionado, cada vez hay más aulas TGDs, pero estas son insuficientes para todo el colectivo, siendo necesario contar con mayor número de apoyos en los colegios ordinarios, porque hay muchísimos alumnos con TEA escolarizados en estos centros. Inclusión no significa estar dentro de un centro ordinario, la verdadera inclusión educativa implica estar dentro, pero también implica que haya un aprendizaje y también una participación. También hablando del tema del integrador social, encontramos también carencias en centros educativos ordinarios de primaria relacionadas con la figura del integrador social. Pensamos que es una figura imprescindible en el recreo, en el recreo del comedor, en la entrada al centro, en la salida, y nos encontramos que, además, en algunos centros, tanto de primaria como de secundaria, estos profesionales no pueden ejercer adecuadamente sus funciones, porque en algunos de ellos no se les considera personal educativo desarrollando tareas no acuerdes con su cualificación profesional, y no se tiene en cuenta su capacitación, no se valora su trabajo, y pensamos que supone una gran importancia esta figura en todos los centros, que hay con niños escolarizados con esas necesidades, ya que creemos que ayudarían a prevenir esta situación que hay hoy en día tan importante como es el willing, el acoso escolar, y, bueno, y aparte, pensamos que esta figura tiene que estar también en todos los centros educativos. En los centros de educación primaria, ahora no hay esta figura, pensamos que tiene que estar en todos los centros educativos. Nada, también de comentaros que también hace unos años carecíamos de actividades extraescolares, eso sí, es verdad que se ha ido solucionando, y en este aspecto ha cambiado, aunque todavía hay algunas familias de las asociaciones que tienen dificultades en este sentido, y en otro tipo de actividades también más relacionadas con el ocio, pero que así no son menos educativas, como son los campamentos, las colonias urbanas, que también se han ido solucionando, pero que también hay algunas carencias que también es importante solucionar. Y ya, finalmente, nada cabe mencionar que respecto a los centros de educación especial, públicos, hay algunos municipios de la zona sur que todavía no hay, como es Getafe, por ejemplo. En Getafe no hay ninguno, yo soy de Getafe, no hay ninguno en Educaciones. Ya, pero bueno, al hablar por el centro. Y tampoco hay un colegio específico para niños con autismo tampoco en la zona sur, es lo que os puedo decir. Estamos hablando, perdón, y lo siento, ¿eh? Ya, ya, sí. ¿Hemos salido? Que están proponiendo que… Sí, 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 eso lo hemos hablado, pero sí, solo es por las familias que queden que haya ese centro en la zona sur, que nosotros tengamos una opinión diferente, pero hay que respetar a todas las familias, y hay familias que han pedido que se diga que no hay. O sea, hay por respeto a… Ya sea mi opinión, la de los que estamos aquí diferente, pero es por esas familias. Anabel, se ha acabado el tiempo. Se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias!